Yo creo que el gran logro es la comunicación, la concordia con la que estamos trabajando, la armonía. Entonces, por primera vez yo creo que vamos a lograr algo histórico, no solamente presupuestal, sino en llegar en equipo a trabajar Estado y municipio para lograr mayor presupuesto. El presupuesto para el municipio de Puebla es muy limitado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer concientizar a estos diputados, a la misma federación, de que Puebla es la cuarta capital del país? Aquí en esta cuestión sabemos que se requiere mayor equipamiento. Un compromiso es crear esta cuestión del cuartel metropolitano. Ya no podemos pensar aislados, pero sí el mando unificado en una zona metropolitana valdría la pena ya meterle muchas ganas. Se ha venido platicando, se ha venido explorando con el gobierno estatal y eso yo creo que sería lo ideal. Diálogo total con todos los grupos. Llámense como se llamen, pero una apertura total. Conozco muy bien a Juan Celis, conozco a la diputada Soraya, igual que a los líderes de otros grupos, porque no son indiferentes para un servidor por mi tránsito en la administración pública, municipal, estatal y federal. La politización de los acuerdos y tengan o quieran salir a una marcha, mi propuesta es la misma y lo vuelvo a decir para los líderes. Yo propondré irnos allá, dialogar. Cuando no se puede, quieran llevar un grupo de 5 mil gentes allá para no entorpecer, mostrar civilidad y resultados. Esa es mi propuesta. Y el presidente se va a trasladar allá a platicar si es necesario, cuando represente obviamente todo esto, una seguridad para ellos y para nosotros.